Juntos 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 Ay, Camila, ¿no estás nerviosa por el desfile? No, no, para nada, Lu Ay, yo en este lugar estaría re nerviosa La pasarela va a estar llena de gente Te va a estar mirando todo el tiempo Bueno, 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 pará, 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 Lu Porque me vas a poner nerviosa en serio Ay, bueno, perdóname, no te quise poner nerviosa, ¿listo? Bueno, pero igual el desfile va a salir como tenga que salir Así que no me preocupes Camila, Camila Hola, ¿cómo están? Pero chicos, los estuve buscando por todo el colegio, no fueron, ¿no? No, no pudimos, también, con todo lo que tenemos que armar para el desfile, ¿viste? Es imposible, las corridas acá para allá, pero... Pero bueno, lo más importante es que ya está todo listo Y Camila, por favor, preparate que vas a ser la estrella del desfile Bueno, escucho una cosita, cambiando de tema Ahora, dentro de un rato, me traen el vestido 15 para el final Ni bien lo tengamos, te lo llevo así te lo vas probando, ¿eh? ¿Te parece bien? Fuerza, ahí arriba, ¿eh? Arriba a salir todo bien, chicas, ¿eh? Chao Chao Ay, Camila, no veo la hora de verte desfilar No, pero no creo que desfile, Lu ¿Cómo que no? Camila tiene que salir ¿Cómo salga? ¿Cómo muerda usted? No, 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 pero me puse muy nerviosa, Lu Mira si me caigo y la gente se va a empezar a reír de mí, no, chicos No, chicos, pará Pará, Camila, ya mismo nos ponemos a ensayar Va a salir todo bien, no te preocupes Dale, vení, vamos Así, mira Con la cabeza ahí bien alta Sí Bueno, mirá Vamos Vamos, chicos, a comer que me estoy muriendo No, Agus ¿Vos vas a comer después? ¿Y por qué? Porque primero tenemos que empezar con la rehabilitación Ahora Sí, cuanto antes empieces mejor Tenés que curarte del amarretismo ¿Qué? ¿Te arrepentiste? No, pero digan rápido lo que tengo que hacer Bueno, lo primero es re fácil Tenés que prestarnos todos tus autitos ¿Qué? Sí, los que tenés ahí en la caja Que no se los prestás a nadie Te esperemos abajo, ¿eh? Mis autitos, no Tengo que esconderlos, sacarlos de acá Antes de prestarlos, se los quemo Pablo, ¿estás ahí? Pablo, ¿estás ahí? ¿Qué haces con eso? ¡Para! No me asustés ¿Qué querés, Luz? Nada Te iba a invitar a comer, nada más Bueno, pero por lo que veo Estás de mal humor No, no, no es nada Lo pasa que estoy embarado Porque me tengo que ir a hacer unos trámites Nada más ¿Y eso qué significa? ¿Que no aceptás la invitación? No Mejor lo dejamos para otro día ¿Qué te pasa, Pablo? Que estás cortado conmigo, ¿eh? Pero, ¿de dónde sacás eso? Porque te conozco Se nota que estás mal por algo ¿Qué tiene que ver con ese sobre? Dejá de fantasear, Luz, no me pasa nada Estoy ocupado Nada más ¿Ok? Ahora discúlpame porque me tengo que ir Cualquier cosa después te salgo, ¿sí? ¿Cómo te fue con Felipe? ¿Ya lo pateaste? No Al final aclaramos todo y ahora está todo bien ¿Pero qué está bien? Si él te engaña con tu hermana y vos te quedás así de lo más tranquila Ay, Olivia Nada que ver Pilar no fue a buscar al colegio para preguntarle algo de Titán Pero vos no sos más tonta porque no te entrenás ¿Por qué me decís así? Porque a Pilar no le importa, Titán Te están haciendo el verso entre los dos No Felipe dice la verdad Yo le creo Yo te voy a demostrar quién es Felipe Así te sacás esa venda de los ojos Bueno, entonces Luego me convenció y la llamé a Daniela ¿Y qué te dijo? No, nada Porque me atendió al contestar automático Le dejé un mensaje y le conté todo lo que sentía por ella Bueno, hiciste muy bien, Titán No importa Ahora solamente hay que esperar a que llame Sí, otra no me queda, ¿no? Si es que algo le importo Seguro va a llamar Pero sí Seguro que va a llamar No te preocupes Vas a ver ¿O no, Felipe? Felipe Ey, Felipe, ¿qué te pasa? Esto pasa Uy, no, pero Entonces Pilar está remetida con vos Sí Mirá Y por lo que veo Te hace regalo como si fueras el novio Mirá, no sé vos Pero yo le cortaría el rostro de una Sí, antes que hable con Sobe Esto no puede seguir así Ya después de mucho pensarlo Creo que sé lo que tengo que hacer Pará ¿A dónde vas? Después nos vemos Pero deseame suerte, por favor Suerte 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 Entonces sale, Camila Bueno, esto no va a estar Vos lo pasás Y seguís hasta la punta Das una vuelta La gente te va a aplaudir Porque vas a ser la más linda Entonces seguís para atrás Levántate el vestido Cuidado con los tacos Que se te pueden romper Y seguís Y seguís La gente te va a seguir aplaudiendo Entonces volvés vuelta Cuidado con los tacos Porque se te pueden romper Entonces seguís Y la gente te va a aplaudir Porque vas a ser la más hermosa Das otra vuelta Seguís para atrás Seguís caminando Así Que vas a ser la más linda De todas las chicas Ay, Camila ¿En qué te quedaste pensando? No, nada Nada en especial Voy linda acá Que estamos ocupadas Por favor Primero le tengo que pedir algo a Camila Ah, bueno Vos no tenés cara A ver qué me querés pedir Quiero que le digas a sube De toda la clase de persona Que es Felipe ¿Qué? ¿No es cierto que es un falso? Un mentiroso Ay, mirá quien habla de falso Es mentiroso Dale, decíle la verdad Felipe no es nada de eso Cuando fuimos novios A mí me trató re bien Se portó re bien conmigo Pero un día dejó de quererme Nada más Pero, pero si vos Soy, ¿querés un consejo? No dejes que estar pía Se meta entre ustedes Los va a terminar separando Vámos, Lu Me imagino que no le vas a hacer caso A esa tarada, ¿no? Yo soy tu amiga Y quiero lo mejor para vos No sé quién miente Y quién dice la verdad Ya vamos a ver Quién miente Y quién dice la verdad Tarada No se asusten Yo los voy a esconder En un lugar Bien seguro Para que nadie los encuentre ¡Aguz! No te estarías por escapar, ¿no? No, no Yo no, no Él justo los estaba buscando a ustedes Buenísimo Trajiste los autitos, ¿no? Sí Ustedes me pidieron esto, ¿no? Sí, sí Perfecto Bueno ¿Vamos afuera, chicos? Eh, eh, esperen ¿Qué van a hacer con mis autitos? Ya vas a ver, Agus Vamos Camileta Relájate Hasta el momento del desfile Eh, pero no veo la hora De que me traigan ese vestido De 15 para probármelo No, no te juro ¿De 15? ¡Qué lindo! Sí Como yo nunca voy a tener mi fiesta de 15 Por lo menos voy a cumplir el sueño de tener el vestido Aunque sea por un ratito ¿Vieron, chicas? De una forma u otra los sueños siempre se cumplen Mirá, te vino a ver Ignacio ¿Ignacio? ¿Matías está en la sala con el vestido? No, no, mirá Se complicaron las cosas y no nos quisieron prestar el vestido Es una cosa impresionante ¿No? No, no Bueno, pero pará No te pongas tan mal No es la muerte de nadie Agarraste y ponés un vestido de fiesta Es que no tengo un vestido de fiesta, Ignacio ¿Me vas a decir que es un vestido de fiesta? ¡No, no! No, mirá, Camila es una lástima Voy a tener que poner a otra chica en el cierre del desfile ¿Estás practicando los pasos? ¿Y ahora la dejas de lado? Bueno, mirá, Camila, por favor, entendeme La boutique no quiso saber nada con prestarme algo tan caro Está bien, está bien No, no, no importa Andá Gracias igual No, no, no Esperá, Ignacio Camila va a desfilar con un vestido de 15 Pero Luisana, no tengo ninguno ¿De dónde lo voy a sacar? Como dijo mi mejor amiga Los sueños de una u otra forma siempre se cumplen Camila, vos quedate tranquila Que vas a cerrar el desfile con el mejor vestido de 15 Buenísimo, buenísimo Con Camila en el cierre del desfile Matamos, eh Chicas, por favor, prepárense, eh ¡Vamos arriba! ¡Chao! Espero que estés pensando algo Espérenme Papá dice que hay que concentrarse antes de tirar No, Agustín Ahora vas y les prestás tus autitos a Moco y a sus amigos No, si me van a gastar Ay, Agustín, por un ratito que se los presten no va a pasar nada Es que chicos, son muy delicados Se pueden oxidar por el aire ¿En serio? Dejá de decir pavadas Por favor, Agustín Es el primer paso para que dejes de ser amarrete ¿O vos no te querés curar? Yo cobro mucho porque no tenemos mucha plata Eh, buenísimo Por ser vos te voy a hacer precio Dos pesos la hora por cada autito Sí, sí, sí Francisco Es el quinto mensaje que te dejo Necesito saber cómo va la búsqueda de Alfonso Vélez Llámame Está inútil No se le puede pedir nada Nada Va, necesito que me acompañes a comprar algo Pero compras Compras estoy yo con todos los problemas que tengo Bueno, pero yo necesito plata Olivia, déjame tranquila Ahí tenés la billetera Déjame tranquila No, con esto no me va a alcanzar Pobre soltero no te has quedado Sin ilusión, sin fe Tu corazón de... Mi corazón de deuda se ha empañado Mamá, mamá Soy mal por ese pelado Iji Iji adolescente, no me comprendés Vos sos muy chico para comprender Las profundidades insondables De las angustias, del amor No puedo soportarlo, no puedo soportarlo Me voy a ir a reconquistarlo ya No, no, mamá Mamá, vos no te podés rebajar Fuera de mi camino Me tenés que olvidar de él, mamá No puedo, no puedo Mamá, claro que podés Pensá, por ejemplo, en el profesor de coro Eres simpático, canta bien Me trata re bien No me mandonea Es re buen tipo, mamá Te tendrías que enganchar con él Enganchar, enganchar, enganchar ¿Qué soy yo? ¿Un surubí? ¿Una trucha? ¿Un tiburón? ¿Para ser enganchada, mi amor? ¿Quién es ahora? ¿Qué querés, pelado? ¿No te alcanzó con lo que le hiciste a mi vieja? Chiche, chiche, cállese la boca Mire, le traje... Yo sé que usted está mal No se ponga, si le traje un regalito... No, no, mi vieja no quiere ningún regalo tuyo Sí, la boca, esto es conversación de grandes Basta Mire qué rica Pasé por... Deje la mosca en paz, por favor Mire, mire, huela Qué maravilla El lemon pie, mire, mire qué maravilla Los conitos Y bueno, le pedí que tuviera algo especial Tiene unas cerecitas adentro muy, muy ricas Fíjese, fíjese Yo sabía, yo sabía Ahí está, ahí está Esa es mi vieja Le falta un poco de limón ¿Viste que no era tan difícil prestar dos autitos? Al final está dando resultado el tratamiento, eh Sí Chicos, sin ustedes nunca habría podido cambiar Bueno, de verdad Me gustó mucho, pero al final pude Bueno, y ahora voy a acomodar los autitos Porque mañana los tengo que prestar de nuevo Chau Mira, huelos Hola, chicos ¿Está Hugo? Sí, acaba de subir, ¿por? Le voy a pagar por otra hora de... Alquiler de los autitos Permiso, eh Así que los prestó, eh Así que los prestó, eh Así que a Felipe esperabas Ay, Gonzalo, suerte que te encuentro Necesito que me hagas un favor Quiero que le saques fotos a Felipe con esa chica ¿Y para qué querés cada eso? Ay, bueno, yo después te explico Necesito que le saques fotos comprometidas Y que me las lleves al desfile Está bien, pero me vas a dar una, ¿eh? Ay, sí, pero cuando me des las fotos Yo te doy el favor Pero este Francisco que no llama Hola Ay, por fin, Francisco, estaba nerviosa Averiguaste algo de Alfonso Vélez Bueno, ya sé No, no encontraste nada Bueno, dame la dirección Que me voy ya mismo a buscarlo ¿Qué problemita? Mira, únicamente que esté en el cementerio Si no, lo voy a buscar hasta el fin del mundo Dale, contesta, ¿dónde está? No puede ser A ver No, esto se abrocha los botones Bueno, a ver ¿Sabés qué sale? No es pollera esto, María, no Último, último Espere, espere, espere Por favor Te queda bien, te queda bien No, no me queda, no Me chicas Encima que no tengo nada arreglado Todo lo de luz me queda grande Ay, Camila Seguí probándote Pero no Estos vestidos no me sirven para el desfile Chicas Y si lo decoramos con ramitas secas O florcitas Y un poquito de pastito Así queda como un vestido ecológico Bueno Encima que yo idea Me miran con esa cara Bueno, bueno, basta, basta Chicas, basta Ya lo tengo decidido No voy a desfilar Total No me importa No Esperá Esperá, Camila Pobre Está triste Se re nota Que le importaba el desfile Sí Y ese vestido era el sueño de su vida Chicas Chicas, tengo una idea para llegar a cambio Está bien Sacarle fotos comprometidas a estas es más difícil que morderse el codo Entonces, ¿es tu última palabra? Sí, Pilar La cortamos aquí Es mejor así Es el mejor chico que conocí en mi vida Y Zoe No se merece que te sacrifiques por ella Decí la verdad Vos no la querés Yo Con Zoe estoy bien Estoy tranquilo No te pongas así Ya vas a encontrar el chico ideal para ti Esto se está poniendo interesante Dale, Toquito Tenemos un problema con Cami Por eso ¿Quién es esa? ¿Le tengo que dar una lección con mis reyes? No, no, no Cami es nuestra amiga Queremos que vos le armes un vestido Sí Yo soy un duende, no un modisto Dale, Toquito Por favor, armale un vestido Pero que sea bien lindo, ¿eh? Camila, no puedes disfrazar de cualquier cosa Tali, no le digas así No le hagas caso, Toquito Dale, dice que sí Por favor Dale, 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 dale Ahí está bien Bien Háganme espacio Dale Tiling, tiling No, Toque Eso no sirve ¿Por qué no? Porque Camila Va a un desfile No a un circo de plaza de payaso Para que sepas en mi mundo Esto es la última moda Toquito, no te enojes Pero acá las costumbres son otras Queremos un vestido con más... Más de humana Dale, hacelo Hácelo, dale Tiling, tiling No, Toque Tiling, tiling Ese tampoco Tiling, tiling Me voy Ya me cansaron O soy muy antiguo O soy muy moderno Chau, ya me voy Tiling, tiling ¿Y ahora qué hacemos? Pasá ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien Escuchame un minutito a ver el vestido Que te conseguiste para el desfile Estoy acá con las chicas en la combi Estamos directamente Es que no voy a desfilar Porque no conseguí nada ¿Para qué? Sí Perdóname, Ignacio No, sí, está bien Te perdono Pero ¿por qué no me avisaste antes? Porque hasta recién Estábamos pensando qué hacer Y... Está bien, ¿qué hacer? ¿Y ahora yo qué hago? ¿A quién meto en el cierre del desfile? A ver ¿Y qué te parece? ¿Te gusta el vestido? La verdad que te queda espectacular Una vueltita a ver ¿Qué es eso? A mí no me va mucho eso de desfilar Pero bueno Con tal de ayudar a Cami La pobre no tenía que ponerse Ay, sí Me imagino Siempre pensando en los demás ¿Y qué decís? ¿Querés que cierre el desfile? Mirá, el lugar era de Camila Bueno Pero lo importante es que Que salga bien el desfile, ¿no? Igual yo voy a ayudar con la organización Así que ¿Seguro no te molesta? No ¿Todo bien? Sí Bueno, listo Vale, estás estupenda Las espero ya del desfile, ¿eh? Está bien Chao, ¿eh? Chao Voy a preparar el bolso Ay, mirá, bronca Encima que te dejó sin desfilar Te sacó el lugar ¿Quién dijo eso? ¿Vos vení conmigo? Que tengo algo para vos No No tiene más novio No tiene más novio Mamá Mami, ¿qué te pasa? Seguís mal por lo del pelado, mi mamá. No, no. No, es porque, es porque se me rompió el cubo. A ver cómo salieron las fotos. Linda parejita hacen, ¿eh? Pero, ¿para qué querrá olvidar las fotos? Además, sí, yo se las llevo. Mamá, planchame la ropa que hoy voy a ir a un desfile, ¿eh? Ya me probé toda tu ropa y nada me queda bien. Bueno, eso es porque todavía no te mostré algo que es lo más lindo de todo. Ay, Dios. Qué bonita. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, te gusta! Pero, ahí está un boquitito arrugado, pero bueno, lo podemos planchar, ¿eh? Sí, es lindo, pero eso me queda grande. Todo. Bueno, cambiá la cara. No, no lo podemos achicar. No, no. Yo no sé nebrar ni una aguja. ¡Luz! Bueno, chicas, muchas gracias, pero igualmente ese vestido es muy sencillo. Al lado del vestido de Olivia voy a parecer Cenicienta. Bueno, Cami, pero no bajés los brazos. ¿Y qué querés que haga? Bueno, que pelees, que te defiendas. Ese era tu lugar. Pero ahora es el de Olivia. Bueno, pero no importa. Yo me voy a poner unos jeans y voy a ayudarle a los chicos con la... Dale, dale, dale. ¿Está bien? No cambies más. No, no cambies más. Ay, ¿y ahora qué hacemos, Lu? ¿Qué sé yo? Lu, te estábamos buscando por todos lados. No se nos ocurrió nada para ayudar a Cami. A mí tampoco. Pero a mí sí. Con solo un poco de imaginación. Una mano en la cabeza y otra en la cintura. A ver cómo se siente esto. ¡Uh! Y dice así. Luz de estrella, la única, la más bella. No puedo vivir sin ella. Luz de estrella, mi corazón. Luz de estrella, cuando mueve su cintura. Yo veo brillar la luna, estrella mi corazón. ¡Tiqui, tiqui, 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 tón! ¡Uh! Todos estamos bailando, la alegría ya llegó. A ver quién copia mi paso será el mejor. ¡Uh! ¡Uh! Chicos y grandes se mueven, no hay ninguna pretensión. Solo inventarse las ganas y poner el corazón. ¡Uh! Luz de estrella, la única, la más bella. No puedo vivir sin ella. Estrella mi corazón. ¡Tiqui, tiqui, 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 tón! Luz de estrella, cuando mueve su cintura. Yo veo brillar la luna. Estrella mi corazón. ¡Tiqui, tiqui, 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 tón! ¡Tiqui, tiqui, 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 tón! ¡Uh! 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 No puedo creer que este tipo esté en la cárcel. Acá está la persona que buscaba. Tiene diez minutos para hablar con él. Gracias. ¿Usted es realmente Alfonso Vélez? Sí. ¿Para qué me mandó a llamar? Usted y yo tenemos mucho que hablar. No, mire, señora, yo no la conozco y no tengo nada que hablar con usted. ¡Guardia! Sé que adoptó a un chico ilegalmente hace más o menos trece años. ¿Podemos hablar ahora, señor Vélez? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y seis. Cuarenta y ocho. ¡Cincuenta! ¡Ah, soy millonario! ¿Y ahora a quién les alquilo estos dos dos? ¡Oh! ¡Me gusta, me miren! ¡No, no, no, para! ¡Aus, la plata te hace mal! Claro, es parte del tratamiento. ¡Me importa un cuargo y el tratamiento! ¡Para, para! ¡Para, Aus! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Es una recaída nada más! ¡Aus, tranquilo! ¡No, no, no, Aus, no! ¡Te equivocás! ¡Basta, plata, plata! ¡Basta, tranquilo! ¿Qué hora qué hacemos con el vestido de Candy? No sé, María, pero así como usted quedó horrible. ¿Qué pasa, chicas? Es que se nos arruinó la sorpresita para Cami. ¿Por qué? Porque no tenemos plata para arreglar el vestido, por eso. Chicas, esta plata es de Aus. Él se la regala para que compren todo lo que necesitan. ¡¿Qué?! ¡Aus, no, no! Tranquilo, Aus, tranquilo. ¡Auantá, Aus! ¡Ya casi terminas tu primer día de tratamiento! Tranquilo, mañana te va a doler menos. ¡Aus, no, no, Aus! Tranquilo. ¿Y qué hizo con el chico, Vélez? Ah, no lo aguantaba más. Era muy chiquito, se la pasaba llorando todo el día. ¿Y lo regaló? No, lo dejé en un orfanato. Todavía debe estar ahí. Bueno, deme el nombre completo del chico. No, nunca le puse nombre. Lo he llamado David. ¿Qué es, Aus? Sí, lo anoté en el orfanato. Bueno, pregunte, ahí deben saber quién es. Bueno, deme la dirección del orfanato, vamos. Bueno, anote. Sí. Hogar... Hogar... De la caridad. De la caridad. ¡Mami! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La perrita, ya está. ¡Las chicas, las chicas! ¡Opa! ¡Chicas! ¡Hola! ¡Hola! Ahí está la ropita. Nos ponemos todos la ropita. Qué bueno tu look, Camila. ¿Vas a desfilar de carbonera? Ay, sí, perdóname. Fue una broma de mal gusto. Bueno, yo mejor te dejo trabajar tranquila y me voy a cambiar. Bueno, el vestido quedó bárbaro y las chicas están muy ansiosas y están esperando el remis afuera. ¡Luz! Llegaron los remises. Eh... ¿Lo besaron a Pablo? No, porque no está en la casa y encima el bar está cerrado. Bueno, vayan que se hace tarde, ¿sí? ¿Y vos? Me tomo un remis después, ¿sí? Voy. Quédate tranquila. Bueno. Estoy muy preocupada por Pablo, no sé, pero algo voy a tener que hacer. Sí, está bien, pero ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, él tiene la llave de la casa escondida en el bar y sé dónde está. Pero, Luz, ¿que va a entrar a la casa de Pablo como una ladrona? Y bueno, sí, es lo único que se me ocurre ahora, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿la vieron a Camila toda llena de tierra? Sí. Pasó de ser la modelo top a la basurera. Bueno, no todas tienen tu suerte, querida. ¿De qué hablás? No, nada, mejor dejalo ahí. No, 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 vení, me explicás. ¡Olivia! 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 Mira, te traje una sorpresita. ¿Pero qué se saca, nene? ¿Cómo que hago? Te traje la foto que me pediste. Bueno, sí, pero ahora andate, dale. Chau, chau, chau. No, chau, nada, nena. La recompensa. Pero, ¿no te das cuenta? Está empezando el desfile. ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Fuera! ¿Y? ¿Quién era? Eh... Ignacio, que en diez minutos empiece el desfile. ¡Ay, no llegó, no llegó! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ey, ey, che! ¿Dónde vas? A ver a Camila. No, no pueden, ¿no ven que empezó el desfile? No pueden. Pero trajimos el vestido. Escuchame, no pueden después, ahora no. Bueno, mirá, pibe. Si no nos dejas pasar a ver a Camila, le vamos a contar y ella te va a agarrar de los pelos. ¿Me soltás? ¡Llamala! ¡Soltame! 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 ¡Ahí viene! ¡Me soltaste! ¡Me soltaste! ¡Solta! ¡Casi también te dejamos el vestido! ¡Dos! La chica no va a poder ser. ¡Fuera! ¡Fuerzo el aplauso para Olivia! ¡Bárbara Olivia! Stupenda. Señoras y señores. Chicos y chicas. Llego el gran momento tan esperado por todos ustedes. El gran final, el gran cierre del desfile... ¡Fuerzo el aplauso, por favor! ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Estás ahí arriba? ¡Pablo! 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 ¡Pablo, por favor, reacciona! ¡Pablo! 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 ¡Bravo! ¡Pablo! 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 A ver, silencio, por favor... Silencio... Bueno, tenemos un regalo muy especial para nuestra modelo top. Sí, parece que hay alguien del público que le quiere dar un mensaje. Mirá, Bauti. Es la paloma mensajera del admirador secreto de Cami. No pierdas las ilusiones ni te des por vencida. Acordate que de una forma u otra, los sueños siempre se cumplen. ¡Imbéciles! ¡Son todos unos imbéciles! ¡Ey, calmate! ¿Qué te pasó? A vos también te aplaudieron mucho. Sí, vos también estuviste muy bien. Gracias. Pero cuando pasó Camila, Gacela se vino abajo de aplausos. Así que no te pares al lado de ella, porque si te comparan, perdés. ¿Por qué no cerrás la boca, tarada? Ay, qué carácter. Qué poco sentido del humor. Olivia, mejor nos vamos. Felipe nos está esperando. No, no, no. Esperá. Hay algo para ustedes. Permiso, permiso. ¿Qué es? Esto. Salí bien, Felipe. Pero la de al lado no sos vos, ¿no? Vamos hoy. Felipe nos está esperando. ¡Vos, traidora! ¿Y, señorita? ¿Encontró algo? Señora, deme tiempo. Yo soy nueva acá. No me pongas más nerviosa de lo que estoy, ¿quiere? Lo que pasa es que hace mucho que estoy buscando a ese chico. Qué lástima que no sabe el nombre verdadero. A lo mejor por el sobrenombre no figura. O sea, Babi me dijo... Sí, B-A-B-I. ¿Por qué le interesa tanto a ese chico, señora? Porque quiero adoptarlo. Bueno, si está acá, por supuesto. Tuvo suerte. Babi todavía está acá. No.